En este momento les voy a mostrar cómo hacer que tu gatito sea más feliz, macho o hembra. Tenemos a nuestro gatito. Y vamos a dar su masaje. Si se dan cuenta, esto les encanta. Les emociona mucho. Vamos a ver. Observen sus manitas. Díganme si esto no es placer para un gatito. Ahora la voy a soltar. Y observen el resultado. ¿Qué pasó? ¿Quieren más? No me busco más. Este es un masaje constante. Que le va a encantar a tu gatito. Tienes que agarrarlo con mucho cariño. En movimientos suaves. Y eso les encanta. No les duele. Hay que estar seguros de que no les duele. Entonces con toda la confianza yo te lo recomiendo. Tienes que agarrarlo con mucho cariño. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.